Amén. Y buscamos la palabra del Señor y, si no me equivoco, está en Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 42. Evangelio según Marcos, capítulo… ¿He dicho 40? Me parece que hoy hay que orar por el pastor porque no se encuentra muy fino. Perdonadme. Marcos 1. ¿No veis? Bueno, Marcos 1, 40 al 42. ¿Lo tenemos, hermanos? Pues dice la palabra del Señor. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, quiero, sí quiero, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Bueno, qué explicación tan sencilla. Qué rápido lo cuenta todo Marcos. Lucas se extiende, ¿verdad? Marcos no. Marcos va al centro. Marcos va a la historia. Marcos no se pierde con adornos de ningún tipo. Cuando estaba leyendo este texto me vino a la cabeza una película que vi hace mucho tiempo. No, no tanto tiempo. ¿Qué vi hace algún tiempo? Una película japonesa. No había ni tiros, ni superpoderes. Era una película sencilla de la vida diaria. Por cierto, que era una película encantadora. Estaba ambientada en la actualidad. Y nos presenta la historia de un hombre que tiene una especie de cafetería donde básicamente lo que hacía era vender dorayakis. Quien ve los dibujos animados de Doraemon, lo digo para los más chicos, sabe que los dorayakis son una especie de pasteles con pasta de soja dulces, ¿verdad? Y son uno de los aperitivos o de las empanadillas más famosas de Japón. Aquel hombre vendía unos dorayakis mediocres. Parece ser que era buena la pasta que rodeaba, pero el interior, la pasta de soja, era industrial. La compraba una industria y ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Y por allí llegó una anciana, una cocinera extraordinaria. Ella probó los dorayakis y le dijo con toda tranquilidad al hombre, la pasta es buena, perdón, la cobertura es buena, pero la pasta de soja deja que desear. Déjame trabajar contigo, yo la hago. Al principio el hombre no quiere recibirla. Intentaré no destriparos demasiado la película por si acaso. ¿Eh? No hago spoilers. Intentaré no hacer spoilers. Un poquito tengo que hacer, es que si no, no tiene gracia, ¿no? La cuestión es que después de algunas pruebas, la pasta que hacía esta mujer, la pasta de soja que hacía esa mujer era extraordinaria. Como no se había, como aquel hombre no había probado nunca y por fin la contrata. Y de ser una cafetería, una pastelería, así se llama la película, una pastelería en Tokio, que apenas tenía movimiento, el éxito comienza a ser arrollador, porque había muy pocos dorayakis en Tokio como aquellos. Sin embargo, la psicología de esta mujer, la psicología de esta mujer anciana era bastante especial. Ella siempre escondía sus manos. Intentaba que nadie las viera. Pero cuando alguien ve las manos, descubre que hay algo raro en ella. Y entonces, al final, y esto tengo que decirlo a la fuerza, porque si no, no tiene sentido lo que estoy contando. Resulta que esta señora tenía lepra. Pero era una lepra absolutamente controlada. En la actualidad, alguien tiene lepra y, aunque lógicamente es una enfermedad terrible, con fármacos está completamente controlado. No hay ningún problema. Pueden hacer vida normal, pueden hacer comida y no pasa nada, ¿verdad? Pero empieza a sufrir de rechazo, empieza a sufrir de prejuicios y ya no os cuento más. Porque hasta aquí quiero llegar, o hasta aquí puedo llegar, como decía aquel, ¿verdad? Imaginad que alguien entra en nuestra iglesia ahora y sabemos que tiene lepra. Sería muy raro que alguien le diera un abrazo. Le dirían, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿verdad? Sí. Ay, no, adiós, que Dios te bendiga. Porque seguimos teniendo graves, ¿cómo decirlo? Graves prejuicios sobre esto. Estamos viviendo ahora mismo en un tiempo en el que el COVID está atacando y cuando sabemos que alguien tiene COVID, pues nos retiramos. Imaginad algo como lo que es la lepra. Aun cuando, como ya digo, en estos momentos ya no es la enfermedad terrible que era en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, la lepra era auténticamente una sentencia de muerte. Hay varios tipos, pero lo que es verdaderamente lepra, en aquellos tiempos, era una sentencia de muerte. Algo así como algo más de un año, un poco más de un año, era el tiempo que una persona que pillaba la lepra le quedaba de vida. Pero ni siquiera eso era lo peor. Porque lo verdaderamente terrible es que en ese tiempo que le quedaba de vida, era una vida sin vida. No podían acercarse a nadie, no podían vivir con su familia. Y como no podían acercarse a nadie, no podían trabajar, dependían directamente de la mendicidad. Que alguien pudiera querer echarles, porque el leproso tenía que ir anunciándose, leproso, 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 para que todo el mundo pudiera estar alejado y con un margen de seguridad de unos cuantos metros. Por tanto, esta enfermedad sí que era algo verdaderamente horrible en aquellos tiempos. Era algo que verdaderamente estaba marcando a las personas, ¿verdad? Y este hombre tiene lepra. Pero hay algo que cambia el guión completamente de la historia que leemos en Marcos. Este hombre se ha acercado a la ciudad, lógicamente, para mendigar. Porque si no, ni siquiera va a llegar al año de vida, ¿verdad? No puede trabajar. Se acerca a la ciudad y se encuentra con Jesús. Esa es la diferencia. Se encuentra con Jesús. Él, que depende de la misericordia de los demás, se encuentra con el rey de la misericordia, con el dios de amor. Se encuentra con el salvador de la humanidad. Se encuentra con el ser más precioso del mundo. Hay un encuentro precioso. Y aunque él se sabe una amenaza, como digo, algo cambia completamente en esta historia. En cualquier otro momento, no sabemos el tiempo que este hombre llevaba enfermo, su actitud habría sido echar a correr, gritando, leproso, leproso. Pero en este momento echa a correr hacia Jesús. Se acerca al Señor y se tira a sus pies. Él está aprovechando una oportunidad. O sea, ¿sabéis lo que ocurre? Lo más normal que podría ocurrir en estos momentos es que lo apedrearan. Porque verdaderamente este hombre es un peligro. Si un leproso se volvía medio tarumba y iba hacia la gente, la gente lo apartaría a pedradas. Es decir, su sentencia de muerte sería acortada, claramente. Pero este hombre, al ver a Jesús, algo hay en su corazón que le dice él, él puede hacer algo. Él puede hacer algo. No tiene miedo. Total, le acortarían, como digo, la vida. Pero era su final. Por tanto, echa a correr y se pone delante del Señor aprovechando este momento. Y a pesar de que era leproso, no se corta, sino que va a los pies del Señor. Tradicionalmente, en nuestras iglesias siempre se ha comparado a la lepra con el pecado. Y es cierto. Es una muy buena comparación. Porque los efectos físicos que la lepra producía en aquellos tiempos en la vida de las personas es muy similar a lo que el pecado hace en nuestras vidas. Por tanto, la comparación es muy buena. Pero yo pensaba, sí, todos somos en ese sentido pecadores, en ese sentido todos somos leprosos espirituales. Pero hay pocos que se ponen a los pies de Jesús. Y ahí está el detalle. Cada uno de los que estamos aquí somos o hemos sido leprosos espirituales. Y los que estamos aquí hay un buen montón de gente que se ha lanzado a los pies de Cristo. Y ahí está la diferencia. Han aprovechado, hemos aprovechado la oportunidad que tenemos de salud. Pero, ¿sabéis? En el mundo todavía hoy hay millones de personas que no son conscientes de la necesidad que tienen de encontrar quien les sane, que encontrar quien les salve, que encontrar quien les toque y haga un cambio en su vida. En el tiempo actual, ser como este hombre físicamente no es el problema que era antes. Pero espiritualmente muchas personas hoy se puede decir que son leprosos y que lo único que hacen es correr, alejándose del foco de salvación y de vida. El mundo está preparado de tal manera que llena nuestros ojos de mil sustitutivos del Señor. Hay montones de cosas que hacen que las personas pierdan la sensibilidad y no se dan cuenta de la situación espiritual que están viviendo. Está la diversión. La diversión hoy en día es el mayor de los negocios. Una vez me enteré que la principal industria de Estados Unidos era el entretenimiento. Y yo digo, bueno, es posible, ¿eh? El entretenimiento, la principal industria del primer país, podemos decir, occidental. En películas, en televisión y no sé cuántas cosas más. Era lo que más dinero producía en Estados Unidos. Y eso es algo que está moviéndose en el mundo rico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cada persona hoy en día está bombardeada por cosas, por imágenes, por opciones, por situaciones, por televisión, por redes. De tal manera que esa sensación de leprosería espiritual no se note. Y la gente no se acerca a Jesús. Y la gente, por tanto, no tiene la oportunidad de recibir la sanidad que solamente Cristo puede dar. Hay mucho entretenimiento, hay muchas cosas que traen verdaderamente esa ceguera espiritual por medio de la cual no nos damos cuenta en las condiciones en las que nos encontramos. La cuestión es que este hombre, este hombre enfermo, cuando encuentra a Jesús, va corriendo a él y se lanza a sus pies. Oye, cómo me alegro que hayáis elegido, no sé quién la ha elegido, la canción que hemos cantado. No hay lugar más alto, no hay mejor sitio para una persona que estar a los pies de Cristo. Eso es lo que opinaba este hombre enfermo. Se lanza a los pies de Cristo y dice algo. Dice, hace una petición que es maravillosa. Si quieres, puedes limpiarme. Mirad, es una petición muy rara. Sinceramente, como petición parece que no tiene los elementos de eso, de petición. Pero era una petición. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Ahora, siendo una petición así un poco rara, es un prodigio de profundidad conceptual. Porque el que se tira a los pies está declarando que tiene fe en Jesús. Es decir, no dice, yo creo que tú eres el Señor, yo creo que tú eres el Salvador. No, pero está afirmando lo que hay en su corazón. Es decir, él cree con toda claridad que Jesús le puede sanar. Eso es lo que cree. Y eso es algo verdaderamente precioso. Esa petición se produce porque sus pensamientos están convencidos de que el poder de Dios en Jesucristo es capaz de sanarlo. ¿Sabéis? En Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay posibilidad de encontrar el agrado de Dios si nosotros no demostramos la fe. La fe, podremos hacer un estudio todo lo largo que queráis sobre ella. Pero la fe es ese concepto interior que le da cuerpo a los pensamientos. Hay mucha gente que tiene pensamientos sobre Dios. Hay mucha gente que dice creer en Dios. Pero todo eso lo hacen sin fe. Solamente es una costumbre que han tenido desde pequeños. Les han dicho que existe Dios. Nunca se lo han planteado y ya está, ¿no? Y cuando existe una necesidad, no van a Dios. Porque en realidad no tienen fe en Dios. Pero cuando nosotros de verdad sentimos que Dios es auténtico y cuando nosotros tenemos un momento en el que acudimos al Señor, lo que se está mostrando es que hay algo más en nosotros que simplemente un pensamiento. Cuando tú buscas a Dios en los momentos de dificultad, tú estás mostrando que en todo o en parte tienes esa fe que te acerca a Dios. Esa fe, ese pensamiento, esa herramienta por medio de la cual tus pensamientos cobran realidad, cobran fuerza y te hacen moverte en una dirección. Este hombre enfermo tenía fe, fe en que Jesús le podía sanar. Él creía que si Dios quería, que si Jesús quería, algo podía ocurrir en su vida. Y por eso, en lugar de seguir gritando, leproso, 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 en lugar de seguir llorando para sí mismo, en lugar de seguir pensando, pobre de mí, ¿por qué me habrá ocurrido todo esto? ¡Corre a Jesús! Porque sabe que si tiene una oportunidad, esa es Jesús. Eso es fe. Eso es fe. Y cuando dice, si quieres, puedes limpiarme, Jesús está viendo en él un hombre que sabe que él puede. Pero además, es que él, junto con la fe, está añadiendo otro concepto espiritual muy importante, y es la humildad. Está de rodillas. Casi no se atreve ni siquiera a pedir. Sabe que él ya no puede hacer nada por sí mismo. Y por eso, va a Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es como si dijera, entendedme, te doy permiso para que me limpies. Creo que no hacía falta, pero de alguna manera, eso es lo que está haciendo. Mirad, hay montones de personas en el mundo en el cual les estás ofreciendo ayuda y por orgullo no quieren recibirla. Ahora, no sé si os habéis encontrado con personas así. Hay personas que llevan a un extremo el decir, yo soy lo que he hecho. Yo no he recibido nada de nadie. En parte, el mensaje del Evangelio es difícil de entender para muchos que montados en su caballo de orgullo no quieren recibir nada de nadie. Quieren ganárselo ellos por sus propias fuerzas. Por eso, el pseudo-evangelio que dice que por obras podemos ser salvos no tiene ningún tipo de futuro. Las personas que por medio de sus actos, de sus ofrendas, de sus sacrificios o de lo que sea, esperan alcanzar el cielo, son orgullosos porque no quieren recibir el regalo de amor y de misericordia del Señor. Este hombre no es así. Está a los pies de Jesús. Tiene su corazón abierto. Si quieres, Señor, puedes limpiarme porque sé que puedes hacerlo. Por eso, si quieres, puedes limpiarme. Está dejando la decisión del milagro a Cristo. Qué bonito. Él sabe que no puede hacer nada. Se iba a morir en un año. Después no, porque vemos que hay sanidad, ¿verdad? Se iba a morir en un año. Señor, si quieres, estoy a tu disposición. Ningún problema. Te dejo a ti la decisión. Si trasladamos este pensamiento de esta oración tan bonita al pensamiento espiritual, que es el que nos mueve especialmente, desde luego, este hombre no podía hacer nada y lo reconoce. Como nosotros no podemos hacer nada para recibir el perdón de nuestros pecados. Como nosotros no podemos hacer nada para salir de la situación de muerte espiritual en la que se encuentra el que no cree en Cristo. ¿Quién es el que recibe al Señor? ¿Quién es el que recibe perdón y vida? El que, tirado de rodillas, declara su fe en Cristo y acepta el regalo de salvación que solamente Dios tiene el poder de dar. Y por eso, cuando oramos, decimos en el nombre de Jesús amén. A veces lo decimos como una frase hecha. Demasiado rápida. Demasiado sin sentido. Pero en el nombre de Jesús amén, el que se inventara de esa manera la forma de terminar una oración, aunque sabemos que viene de la palabra, el que lo formulara eso, estaba con toda claridad, aceptando el hecho de que es la voluntad de Dios la que se manifiesta en nuestras vidas. Y cuando tú buscas al Señor, y cuando tú te acercas de corazón, cuando tú te echas a los pies de la cruz, y dices, Señor, sálvame, haz lo que quieras conmigo. Señor, si quieres, puedes. Entonces, entonces el gozo del Señor es manifiesto. Esa es nuestra oración, hermanos. Señor, si quieres, puedes. Reconoce tu incapacidad. Reconoce tu imposibilidad de crecimiento, de sanidad, de salvación. Reconócelo. No puedes hacer nada. Necesitas encontrar a Jesús. Señor, si quieres, puedes. Esta debería ser parte de nuestra oración constantemente. Cada vez que cerramos nuestros ojos para elevar nuestra oración al Señor, deberíamos de alguna forma hacer lo que hizo este hombre. Señor, si quieres, si quieres, puedes. Puedes tocar mi vida. Señor, si quieres, puedes sanarme. Señor, si quieres, puedes darme esto que necesito. Señor, si quieres, puedes llenarme con tu espíritu un poco más, Señor. Si quieres, Señor, puedes proveerme para esa necesidad. Señor, si tú quieres, puedes salvar a mi familia, a mi esposo, a mi esposa. Señor, si quieres, esa es una forma de orar al Señor, que Jesús recibe con gozo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dice Mateo 6, 10. No sé si os habéis fijado, pero en el Padre Nuestro, la primera petición que se hace no es para nosotros. Por ejemplo, el pan nuestro cotidiano, danoslo hoy. Es una petición para ayuda de las personas. Pero la primera de todas las peticiones del Padre Nuestro es que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que venga tu reino. Es decir, que venga tu autoridad sobre esta tierra. Que se haga tu voluntad. Mirad, cuando Jesús nos enseña a orar, lo que nos está enseñando es a ponernos a un lado. Y reconocer que es el poder de Dios y que es la autoridad del Señor lo que se tiene que manifestar antes que cualquier otra cosa. Es cierto que nosotros tenemos muchas necesidades. Es cierto que nosotros tenemos muchas cosas que nos hacen falta. Pero tenemos que aprender que todas las cosas serán añadidas ¿a quién? A los que buscan primero el reino de Dios y su justicia. Eso es, darle la vuelta a Mateo 6.33. Y nosotros tenemos que reconocer esto. Tenemos necesidad de muchas cosas ¿verdad? Pero todas las cosas serán añadidas. No a los que se creen en el centro del mundo. Todas las cosas serán añadidas a los que buscan el reino, la autoridad, la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Por eso nuestras oraciones normalmente no salen apenas de nuestras gargantas. Tal vez si alguien se acerca y nos escucha orar, llegará a sus oídos. Pero no llegan delante del trono de Dios. No pueden llegar delante del trono de Dios. No existe en nosotros el espíritu de este hombre leproso. Porque muchas veces pedimos, pero es como decía, creo que Santiago, ahora mismo no lo sé de memoria. O pedimos simplemente para nuestros propios, para nuestro propio gusto, para nuestras propias historias. Pero no es una auténtica petición agradable a Dios. ¿Qué ocurre cuando este hombre hace su petición tan bonita, tan encantadora, tan profunda, que dice que Jesús fue movido a compasión? Llegó al corazón del Señor este hombre. Llegó al corazón de este hombre. Porque el corazón de Dios, el corazón de Jesús, es un corazón tierno y amante. Claro que Dios escucha todas las oraciones. ¿Y sabéis, en realidad, cuál es nuestra baza principal a la hora de orar? ¿Sabéis cuál es nuestra verdadera baza? No son nuestra santidad. No es nuestra santidad nuestra verdadera baza. No es orar de una forma especial. Nuestra baza auténtica es el corazón de Dios. Dice 1 Juan 4, 16, Dios es amor. Arreglados estaríamos si Dios no fuera amor. Si Dios fuera solamente justiciero, estaríamos arreglados. Porque nosotros, en realidad, no merecemos. No merecemos nada. Por eso, cuando oramos, decimos en el nombre de Jesús, amén. Porque en el nombre de Jesús, amén, tiene la profunda enseñanza de como si Jesús lo pidiera, amén. En la cruz, Él ganó el favor de Dios para nosotros. Esa es una de las partes de la obra de la cruz. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz era para que nosotros pudiéramos tener el favor de Dios. Porque lo que impedía nuestra relación con Dios, que era nuestro pecado, estaba quedando cancelado. Estaba siendo pagado por nosotros. Por eso, si nosotros tenemos una oportunidad para transformar nuestras vidas, si nosotros tenemos una oportunidad para crecer espiritualmente, una oportunidad para vivir de verdad, una oportunidad para estar en paz, es porque Dios es bueno. ¿Amén? Por favor, un amén más fuerte. Estoy diciendo algo tan fuerte. Dios es bueno, amén. Eso suena mejor. Eso suena mejor. Jesús dice que cuando escucha la oración del hombre, dice que se quedó movido a compasión. Ahí está. Ahí está nuestra baza. Ahí está nuestra esperanza. Que Jesús es movido a compasión. En realidad, no cuesta llegar al corazón de Dios. Hay mucha gente que cree que ser escuchado por Dios es difícil. No, no es difícil. De verdad. Porque Dios quiere escucharnos. Perdón. Dios quiere escucharnos. Dios es amor. Dios lo que quiere precisamente es estar cerca de nosotros. No se aleja de nosotros. Y Jesús dice, sí, quiero. Queda limpio. Y le toca. En un acto de absoluta entrega por nosotros, él fue muerto en la cruz. Nadie tocaba a un leproso, nadie tocaba a un leproso, nadie tocaba a un leproso, porque sabía que en ello le iba la vida. Jesús tocó a un leproso, nadie tocaba a un leproso, nadie tocaba a un leproso, nadie tocaba a un leproso. Porque murió para que pudiera. Porque murió para que pudieras tener salud. Porque murió para que pudieras tener esperanza. Cuando tú te clavas de rodillas delante de Dios y le dices, Señor, si quieres, puedes sanarme. Señor, si quieres, puedes perdonarme. El Señor va a ir corriendo. Claro, ¿se lo estás diciendo de corazón? ¿Estás verdaderamente buscando al Señor? ¿Tienes fe? ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Él te dice? Porque en esa oración tan sencilla de si quieres, puedes tocarme, está todo esto implícito. Está ahí dentro. Ese es el pensamiento. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Quieres verdaderamente recibir el toque de Dios? El toque de Dios es maravilloso. A veces es doloroso, ¿eh? Porque arranca de tu corazón tanta y tanta maldad. Esas raíces de amargura que tú has puesto ahí. Arranca de tu corazón todos aquellos malos pensamientos, aquellas murmuraciones, aquellos pecados. Es así. Tú no puedes permitir que un gigante te coja y no te haga daño. El Señor es el poderoso gigante, el maravilloso Dios que tiene un trato con nosotros exquisito y te va a hacer daño. Te va a obligar a cambiar tu vida. Pero, ¿sabes? Merecerá la pena. Ah, sí. Merece la pena. Merece la pena. Este hombre, cuando Jesús le toca y está absolutamente sorprendido de que el Señor Jesús le toca, de repente queda limpio, se levanta y se va a su casa. Dice que después no para de hablar. No para de hablar, aunque esto incluso fue malo para la predicación de Jesús. Pero, Él es incapaz de dejar de hablar. ¿Por qué? Porque ha vivido el toque de Dios. Ha vivido un toque maravilloso. Un cambio, una sanidad, una nueva esperanza. El gozo tremendo. Dice, sí quiero, queda limpio. Y Dios está dispuesto hoy a decir en tu corazón, te quiero. Se limpio. Se limpia. El Señor hoy está intentando tocar vidas. El Señor hoy está intentando transformar personas. Hay cosas en tu corazón, seguramente, que son como lepra espiritual. Estoy convencido porque en las mías lo hay y lo ha habido en grandes cantidades. Pero tu vida no es feliz. Tu vida está siempre corriendo de un lado para otro, buscando algo que te traiga gozo. Pero no hay. No hay nada que traiga verdadera gozo a tu vida si no es Cristo Jesús. El que murió en la cruz por ti. El que quiere tocarte y aunque te duela, te sana, te bendice, te transforma, te hace crecer. Es una buena oración la del hombre leproso que hay aquí. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Si quieres, Señor, puedes transformar mi vida. Si quieres, puedes hacer un nuevo hombre. Puedes hacer una nueva mujer de mí. Estoy cansado de ser como soy. Dice una vez más la palabra del Señor en Hebreos 4,16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Tal vez, en esta mañana, hay alguien aquí que está en un momento de auténtico apuro. Apuro puede ser de muchas cosas. Pueden ser cosas físicas, pueden ser cosas espirituales. Tal vez te encuentras en un apuro económico. Pero siempre habrá un apuro de lepra espiritual en tu vida. Ahora, hace falta el espíritu de este hombre. No corras buscando quién sabe qué. Deja de buscar. Si ya lo sabes. De hecho, yo te lo estoy diciendo hoy en día. No sé si tienes mucha confianza o no. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. No lo digo yo. Es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que hubo un hombre que se puso a los pies de Cristo y dijo, si quieres puedes limpiarme. Y quedó limpio de forma instantánea porque Dios quiere limpiarlo. Jesús quiso limpiarlo. Y hoy, hoy quiere limpiarte a ti. Hoy quiere traer vida a tu vida. Hoy quiere transformar tu corazón. Hoy quiere limpiarte de tanta basura como a veces acumulamos en nuestros corazones. ¿Quieres hoy recibir el toque de Dios? ¿De verdad lo necesitas? Estoy seguro que lo necesitas. Estoy convencido que lo necesitas. En cuanto eres una persona nacida de un hombre y de una mujer, lo necesitas. Quizá unos tienen una vida más difícil, otros tal vez la tendrán más fácil. Hay gente que son evidentemente malísima, pero hay otros que son aparentemente mejores. Y sin embargo, el corazón del hombre, el corazón del hombre anida la maldad constantemente. Y no tenemos ningún tipo de esperanza por nuestras propias fuerzas. Y por eso yo te digo hoy, necesitas a Cristo. Necesitas al Señor. Necesitas el toque de Dios. Necesitas ir a los pies de Jesús y decirle, Señor, si quieres puedes limpiarme. Porque esa es la única manera de que tu vida no solo quede limpia, sino que tu vida tenga propósito, tu vida tenga esperanza, tenga el gozo y la alegría que solamente Dios puede darte. Ni cine, ni redes sociales, ni alcohol, ni fiesta. Todo eso es algo puramente momentáneo. Y que en la mayoría de los casos lo único que hace es dañar tu vida aún un poco más. Pero en Cristo, en Cristo hay salvación. Por tanto, yo te animo a que hoy te eches a los pies de Jesús. No que tomes una decisión por una iglesia o por un pastor. No, no, nada de eso. Si tu corazón necesita, si tu corazón se siente mal, si no hay esperanza en tu vida, si sientes que hay ceguera en tus ojos espirituales, si no sabes hacia dónde caminar, tienes que tirarte a los pies de Cristo. Tienes que decir, si quieres puedes limpiarme, porque Dios quiere. Y por eso voy a pediros que cerréis vuestros ojos un momento. Me gustaría que hubiera un tiempo de oración en esta mañana. Tal vez tú sientes que necesitas del Señor en este momento. Si el Espíritu está tocando tu vida y tú sientes que necesitas hacer algo, no sabes muy bien qué, pero que necesitas hacer algo, ora como este hombre enfermo. Señor, vengo delante de ti. No hay nada en mi vida que merezca la pena, pero sé que me amas y si quieres puedes limpiarme. ¿Has hecho esta oración tan sencilla? Continúala un poco más. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, sé que tanta lepra espiritual me viene por culpa de mis errores y de mis pecados. Te pido perdón. Perdóname, Señor, por mis pecados. Perdóname, Señor, por mi maldad. Y límpiame. Yo sé que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Y me trae esperanza. Ora de esta manera, ora conmigo. Ora conmigo. Tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Yo te pido que me ayudes. En el nombre de Jesús. En la autoridad de Jesús. Amén. Amén. ¿Hay alguien que por primera vez ha hecho esta oración? Si hay alguien me gustaría saberlo. No hace falta ni que venga ni nada. Simplemente quiero orar por él o por ella. Si hay alguien en esta mañana que por primera vez ha hecho esta oración, yo le animo a que participe conmigo y a que le demos gracias al Señor. ¿Hay alguien que ha dado un paso de fe en esta mañana? Quiero expresar con toda fidelidad mi fe de que Dios está tocando vidas. Yo sé que hoy está tocando vidas. Y quiero decirte que si hay en tu corazón esa dificultad, esa duda, pues vayas porque Dios te está escuchando. Cuando te encuentres a sola en casa, si no quieres hacerlo ahora, no importa. Cuando estés sola o solo en casa, habla con el Señor. Hazlo en la disposición de este hombre. Si quieres, puedes limpiarme. Y yo te digo con seguridad que el Señor va a tocarte. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, es un gozo poder celebrar juntos. Es una alegría preciosa. Estamos comenzando un año que va a ser una vez más un año complicado, pero va a ser de verdad. El año en el que Dios va a hacer grandes cosas. Bueno, amén. El Señor va a hacer grandes cosas porque va a tocar vidas. Y eso es lo que confiamos. ¿Sabéis lo que digo, hermanos? Yo quiero que la primera vida que toque sea la mía. Así que vamos a despedirnos. Vamos a pedir al Señor que nos dé una semana de verdad, una semana de alegría, de paz, de seguridad. Tal vez alguno de los que ha orado aquí en esta semana se encontrará con Jesús. Estoy convencido. Se encontrará con Jesús y dirá como el leproso, quiero, se limpio. Quiero, puedes limpiarme. Uf, qué lío. Así que, que Dios os bendiga. Que Dios traiga vida y alegría a vuestra vida. Y que el toque de Dios que va a hacer en esta semana pueda ser un toque transformador. Y demos esos pasos que el Señor nos da. Amén. Que Dios os bendiga. Un besazo. Os quiero un montón. Amén. Amén.